Y ahora señoras y señores, por fin llegó la estrella que todos estábamos esperando. Con ustedes, vuelve el gato supermillonario de la Lotería Nacional. Juega y ráscale. Hazte rico. Encuéntrale tres pies al gato y gana hasta 150 mil pesos al instante. Ráscale al gato, el gato supermillonario, para que te hagas bien rico. ¡Suscríbete al canal!